Bueno, el último pago que hizo la Junta de Andalucía ha sido un bienvenido, algo que todavía no está todo gastado, pero ya gran parte sí está gastado. ¿Por qué? Porque, como comenté con anterioridad, teníamos un serio problema y es que la tesorería de la fundación estaba bajo mínimo y, de hecho, le debíamos a una de las constructoras una cantidad importante de dinero. Estábamos hablando de más de dos millones de euros. Hemos podido regularizar esos pagos. A día de hoy estamos al corriente, lo cual nos va a permitir seguir la obra con normalidad y cumplir el cronograma que nos habíamos marcado. A día de hoy el complejo de laboratorio de IMAGD, que es el que más dolor de cabeza nos ha generado, está terminado. A pesar de que la empresa está en liquidación, pero bueno, se ha terminado. Hay mucha gente que no confiaba en que se pudiera terminar, pues se ha terminado. Ayer estuve, precisamente, con algunos departamentos de esta escuela visitando las instalaciones. Y están ahora mismo, pues, la limpiadora, pues, limpiando las instalaciones. Pero estamos a punto ya de firmar las actas de terminación de obra. El edificio de aulas está prácticamente terminado. Se terminará en un par de meses. Y el que va un poquito más retrasado es el edificio de transferencia de conocimiento y servicios generales. Pero, vamos, la cosa va bien y en el mes de… Yo no me gusta decir cosas que no esté seguro. Me dicen que en julio estará terminado. Yo prefiero decir que será en septiembre. En septiembre terminaremos las infraestructuras del campus. Otra cosa es ya lo que es la puesta en uso y servicio. Estamos trabajando en paralelo en todo lo relacionado con el equipamiento. Estamos ya viendo qué equipamiento es el que necesitamos para las aulas, para los laboratorios, mobiliarios, equipamiento. De manera que, si no hay ningún contratiempo, podamos estar allí ya funcionando, como he dicho en otras ocasiones, a principios del curso, no 14-15. Que eso va a ser imposible. ¿Por qué? Porque si las obras van a terminar en septiembre del 2014, difícilmente vamos a estar en el 14-15. Pero sí en el 15-16. Entonces, estamos terminando obra. Ahí no hay problema porque tenemos la financiación. El equipamiento y el mobiliario tampoco veo problema. La universidad hará el esfuerzo que tenga que hacer para que eso se materialice. Y, bueno, entiendo que la Junta también hará el esfuerzo correspondiente para el proyecto de centralización de instalaciones, pues incluirlo en su programación. Estamos hablando de un proyecto de un millón y algo, un millón y poco. Pero, vamos, por eso no vamos a dejar este proyecto. Confío en que eso tire para adelante. Sí, sí, eso sigue en marcha. Lo que pasa es que lo que quiero es esperar. Bueno, ya hemos terminado el edificio más grande. Me dicen que en dos meses terminamos el de aula. A partir de ese momento haremos una jornada de puerta abierta. Gracias. 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 Gracias.